Bienvenidos a Jans al canal, que gallo me ha salido, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Dragon Ball Legends Bien chicos, estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends en el cual hoy vamos a jugar a lo que viene siendo Pues bueno, bueno, vamos a contaros todo lo que ha pasado en navidades, porque la verdad es que han pasado cosas bastante, bastante épicas Una de ellas es que, bueno voy a hacer lo de los logins, vale, perfecto, vale, una de ellas muy importante Os la voy a comentar ahora mismo, no tengo mucha idea de Dragon Ball Legends, pero poco a poco creo que subiendo vídeos, apoyando el canal Dándole el like que se merece esta serie, creo que podemos llegar muy, muy lejos, vale Bien, me ha pasado algo realmente increíble, vale, lo vamos a comentar ahora, vamos a hacer una review de Goku Super Saiyan 4 Hice summons estas navidades, los subí sin ni siquiera, apenas nada, vale Tiré unos summons y es que me salió Party Formation Me ha tocado Goku Super Saiyan 4, lo veis aquí, hoy os lo voy a enseñar, vamos a hacer una review de este Goku Super Saiyan 4 Super Baby Vegetta 2, y es que también tenemos Super Baby Vegetta 2, pero lo que vamos a hacer ahora mismo Lo que vamos a hacer, que tengo muchísimas ganas y tengo una alegría en el cuerpo increíble Es probar en la historia, pues bueno, pues este Goku Super Saiyan 4, que pinta muy, muy bien Como los niveles son bajos, puedo utilizar a Goku y no hay ningún tipo de problema Eso sí, una cosa me gustaría decir, este juego lo voy a empezar a subir más a menudo, vale Más, más a menudo Bien, vais a ver a Goku Super Saiyan 4, a ver si puedo lanzar una de sus habilidades Para que veáis realmente lo bueno que es este personaje, ¿no? Vamos a mirar los summons también, porque ahora voy tras Vegetta Y estoy tirando los summons de Vegetta, a ver si es que me sale... O algo, porque sería realmente increíble Mira, vamos allá Bueno, no he podido enseñar nada con Goku, pero está guapísimo este Goku en Super Saiyan 4 Dragon Ball Legends, videojuego para móviles que podéis ver, que podéis disfrutar Que podéis darle bastante caña Lo que solemos hacer, lo que yo suelo hacer Siempre le doy mucho al botoncito Lo que suelo hacer es lo siguiente, ¿vale? Yo me suelo ir a eventos ¿Vale? Y lo primero que hago Mirar los eventos que hay disponible para ganar piedras Para ganar un montón de cosas Lo primero que hago Es, por ejemplo Tenemos el de los Super Saiyan 4 Tenemos el de Baby Teníamos uno por aquí Que subía la amistad Pero creo que... Let's fight No, let's fight Let's fight Let's fight Por ejemplo, el let's fight Bueno, es que da igual al personaje que sea Que voy a llevar a Goku Está en nivel 500 Lo voy a reventar Este Goku en Super Saiyan 4 realmente es increíble O sea, a mí Me habéis dicho que está muy cheto Yo no juego mucho al Legends Por tanto, no sé deciros si está muy cheto o no Pero Lo único que no me gusta Es que el Kamehameha que tira Es el normal Y me hubiese gustado que hubiese lanzado El Kamehameha por 10, ¿no? El que sale en Dragon Ball GT Pero bueno, no se le puede reprochar nada Al... Al personaje porque está muy bien Vale, vamos ganando monedas Vamos ganando cositas Perfecto Vale, y lo que vamos a hacer ahora Es hacer el de amistad número 2 Vale, que son diarios No tengo objetos a los personajes Ni tengo nada Lo sé Tengo que hacer eventos Tengo que hacer un montón de cosas Pero Poco a poco Lo vamos a ir Cambiando Lo vamos a ir remodelando Poquito a poco ¿Por qué? Porque he vuelto hace poco a este juego Y la verdad es que nunca ha sido Muy bueno Pero sí que he tenido buena suerte con los Summons Vale, pues este evento Por ejemplo Ya lo tenemos completado Yo me suelo ir a eventos Solo Hacer cositas para que Para que obviamente Me toquen Me toquen cosas No sé si puedo tirar Summons En este vídeo Lo intentaré Equipment Collection Lo intentaré Recomendado Change Rush Buah, 5.000 Que va, que va No voy a poder hacer esto Spice Time Mira, esto acaba en un día Podríamos realizar un challenge El de Baby Epa Vamos a tirarle uno verde Vamos a tirarle uno verde Este Goku Bueno, tengo que hacerlo también En Super Saiyan Este Goku realmente es increíble O sea, este Goku a mí me encanta Me vuelve Loquísimo Goku Super Saiyan 4 Es uno de mis personajes preferidos De Dragon Ball O sea, es decir La gente no lo sabe Pero Goku Super Saiyan 4 Es uno de los personajes preferidos De Dragon Ball que yo tengo Y que realmente es brutal Bien, podemos jugar cooperativo Así que voy a empezar a agregar a la gente Y vamos a viciarnos Como una mala cosa Pero eso más adelante Vale Freezer reventado Yuwen Perfecto No, 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 no Perfecto O sea, es lo que yo quiero 4 de energía Vale Vamos subiendo Los niveles de combate Ahora os enseñaré Los summons un poquito Solo gastar las monedas Hombre, este es morado Vale El rojo estaría bien El rojo estaría bien Como ya digo Este videojuego Es brutal Es para móviles Y funciona de una manera bárbara Eso sí Muchos me tenéis que enseñar Ultimate Shutdown Bueno, a ver No me ha durado nada Ok 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 No me duró nada Ok Pensaba que me iba a durar más Madre mía A ver Vale Perfecto Vale, pues nada Nada, nada No más Perfecto Todo el challenge Completado Todas las medallas Que eso me mola Eso me mola Bastante Me llegará El cable del cargador Ojo que me llega Vale Eso sí Este bue pide Que le deis al botón De like Este buecito Pide que le deis Al botón de like Aliquesito Gente Aliquesito Bien Pues Vamos a hacer El nivel número 2 Y nos vamos a enfrentar A este Con un Goku Super Saiyan 4 Ahora os enseñaré Los Summons y todo No os preocupéis Os voy a enseñar Los Summons Y toda esa pesca Me gustaría poder conectar Este teléfono Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Gente Estamos 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 Ya, ya, ya Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Se nos ha ido un momento Pero estamos Vale Está muy tocho Fuera No, no No puede con nosotros No puede con nosotros Creo que Vale Perfecto Está cargando el teléfono Que es lo que quería Vale Bien, pues chicos ¿Qué os parece Si vamos a mirar Los Summons? Porque aquí nos podemos Quedar La tira Me tenéis que explicar Cómo funciona El cooperativo También Este baby Tiene que ser Este baby Tiene que ser brutal Vale Vamos a entrenarlo Bien Los Summons Que hay Es increíble Que me haya tocado Goku De verdad Los Summons Que hay Y que estoy lanzando Es Goku Super Saiyan 4 Que ya lo tengo Por tanto Pues bueno Tengo a One Tengo a Baby Tengo a Goku No sé si tengo este Vegetto A Bills no lo tengo Y aquí tengo a Vegetta A Goten Tengo más personajes Vale Vegetta Super Saiyan 4 De Goku Como veis No he tirado No he tirado mucho Porque me tocó la primera De Vegetta Sí Vale De Vegetta Voy por el Step 5 Me gustaría llegar al 7 Vale Entonces Como los Rates Son por 2 Miraremos a ver si nos puede salir o no Vale Luego tenemos Pues bueno Pues el Summon De las Leyendas Esto no me No me interesa mucho Que digamos Gastar aquí Tenéis un montón de De Summons Y cositas Mira Vamos a tirar este Que es por Holiday A ver si me sale algo Tenéis un montón de cosas Recomiendo que las tiréis Porque son realmente buenas Y yo creo que os puede tocar algo Algo bastante tocho Mira 4 bolas Ojo eh Ojo Quito no Quito no Mira Mira Ojo Bueno Bojack Bojack No lo tenía Pues nos vamos Nos vamos Nos despedimos del vídeo Con un Bojack Gohan Dudurio Noel Cyberman Este Goku Estoy harto de este Goku Vale Andale de 16 Mestre Rashi Anda Janemba Jako Bueno Me ha salido un Sparking Así que Tan contento Tan contento Pues bueno Me he visto a este Goku Subiré un vídeo con Baby Porque creo que puede estar bien Un vídeo con Vegetta Baby Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Mirar los regalos A ver si tengo algo Vale Todos estos que no me entra Vale Y las misiones diarias Que yo voy completando Poquito a poco Vale Que voy completando Poco a poco Vale Y vamos completando Eventos Y todo eso Para poder Para poder Seguir Jugando Vale Gente Dicho esto Pues nada Gracias por estar aquí Gracias por escucharme Un día más Por verme En el canal Y que os parece Si nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí con todos ustedes Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!